Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ministro David Collado, representando al presidente de la república en el gabinete de turismo, realizó durante el azueto de la semana mayor un operativo en todas las playas y polos del país para verificar el cierre de los restaurantes y estos balnearios en los horarios acordados y el cumplimiento de las medidas sanitarias que dispuso el gobierno para el periodo de Semana Santa, aprovechando para afirmar que el feriado concluyó de manera exitosa para el sector que representa. Además, el ministerio de turismo entregó más de 100.000 mascarillas y manitas limpias donadas por el sector privado en las playas, balnearios y peajes del país. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.